Reserva Activa de las Fuerzas Militares del municipio de Ocaña continúan realizando manifestaciones pacíficas para exigir al Gobierno Nacional mejores garantías en el servicio de salud que se les brinda a los exmiembros de la Fuerza Pública y sus familias. Hoy se tenía programado este plantón y una marcha a nivel nacional para exigir al Gobierno Nacional y a los entes de control con cuestiones del mejoramiento de la salud, especialmente a nuestra PONAL que está desprotegida aquí en la ciudad de Ocaña y exigir la nivelación salarial. El Gobierno sabe que a nosotros nos deben esto hace muchos años, únicamente nos están pagando el 37.5% para mi grado, de sargentos primeros, de ahí para abajo hay otros más bajo la prima de actividad, pero tiene que ser derecho de igualdad porque eso lo contemplan los estatutos, que lo que devenga un activo lo debe devengar uno cuando se encuentra en uso de buen retiro. En el parque principal 29 de mayo se concentraron en son de protesta ante algunas irregularidades del Gobierno Nacional. A nivel nacional se está peleando más que todo es por los servicios médicos, cierto, por los servicios médicos y también por la nivelación salarial, de ese cuenta que al magisterio y los de la justicia, para la justicia les subieron el 8 o el 9% más o menos y el otro fue el 4.5, que es una cosa que siempre la reserva o los activos directamente a las fuerzas militares y policía, ellos trabajan las 24 horas y estamos peleando los 7 horas que están en Bogotá directamente, están peleando sobre el salario porque hemos sido muy desatendidos ya que el presidente Duque en el momento de su política, de su campaña ofreció y prometió muchas cosas para el personal de la reserva activa, que fue el que lo hizo directamente como presidente porque la reserva activa en todo Colombia son muchísimos, son los que hay tanto el ejército, la fuerza aérea, la armada nacional y la policía nacional. Se espera con este tipo de marchas pacíficas lograr la atención del gobierno nacional que permita garantías en el servicio de salud para quienes durante años pertenecieron a las fuerzas militares de Colombia.